Bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy Mi gente, ¿de dónde viene este remordimiento? Estas palabras de Arcángel la Maravilla en las redes sociales Últimamente, el Duende Malvado Cada vez que quiere decir algo a una persona Lo dice con indirectas Que para llegarle hay que saber de música Y hay que seguir muy bien el movimiento urbano Para saber a quién se dirige la Marash Arcángel Cada vez que postea en sus redes sociales Mayormente en su historia de Instagram Donde él lanza su fundazo pero sin nombre Que para adivinar a quién quiere estar tirando es un lío mi gente Tú sabes que a Anuel AA Le estoy explicando más o menos de dónde que viene Esta reacción incómoda de Arcángel En las redes sociales Que hasta un like de más de 8 minutos Que se lo dejaré al final de esta locución Tú sabes que Anuel recientemente llegó a Puerto Rico de sorpresa Ya que el hombre no puede anunciar ni muerto Cada vez que va a Puerto Rico Por el problema que tuvo anteriormente Anuel AA visitó su tienda Real hasta la muerte Que queda en Puerto Rico En un mall Ahí Anuel AA aprovechó Se tiró varias fotos con los fanáticos Compartió un poquito Juanca el problemático También Kendo Caponi Hizo las paces Con el dominio que él lo publicó Que esto fue lo que le molestó a Arcángel Pacho también Dari Yanqui Un coro fuerte Tenía Anuel AA en Puerto Rico Aprovechando que pasó Vuelvo y reitero A visitar su tienda Ustedes están observando fotografías De lo que es la tienda De Anuel AA en Puerto Rico En la plaza Las Américas Arcángel la Maravilla Dice lo siguiente A veces el que te tira sin conocerte Solo por sonido Es tu mayor fanático A veces hay que darle su fotito Y su cariño Y eso Para que se sientan bien Ven ahora Porque no le sale contesto A todo el que te tira por redes O musicalmente Por eso mismo que dije al principio Solo están molestos Porque no son parte de tu ola Atiéndelos un ratito Pásale el brazo En fin Cumple su sueño De estar cerca de ti Esta es la palabra De Arcángel la Maravilla Para el dominio Lo cual Sabes que el dominio Se la pasaba tirándole a Anuel AA Cada cosa que hacía Anuel AA El dominio le buscaba El lado negativo Y lanzaba sus críticas A Anuel le tiraba indirectamente Que la gente ni cuenta Se daba que era respondiéndole al dominio Mucha gente se lo pegaba En esa bala loca Que tiraba Anuel a veces Se la tiraban a Bonnie No sabiendo que era para el dominio Porque nunca lo mencionaba Pero el dominio Si mencionaba Anuel AA Directamente mi gente Entonces ahora vemos Que cuando Anuel baja a Puerto Rico Se tira una foto con El dominio La sube Dice paz y amor Aquí Arcángel Tira su respuesta Y acabaron Arcángel Y esto fue lo que Arcángel le dedicó A todo el mundo Presten atención Será hasta la próxima Faranduleros Hoy Vamos allá Con uno Con uno De los que te hace venir Porque no puede ser Que una persona Treinta y pico de horas Sea chota Zapo Tetón El diablo Y después Está bien Se puede arreglar Las diferencias Yo entiendo Podemos arreglar Pero yo arreglo Y me voy Porque yo como hombre Hablé mucha mierda Y toda esa mierda Que yo hablé Tarda tiempo Para que baje Pero a ti se te olvidó Toda la mierda Que tú hablaste Cabrón Y te bañaste Con la mierda Cabrón Cabrón Cuando Anuel Sacó el celular Para grabarte Te brillaron los ojos Tú me vas a frontear A mí cabrón Sabes que tú no puedes Te brillaron los ojos Al igual Como te brillan Conmigo también Porque tú no sabes Llamar la atención Respetando Lo tuyo es Faltar el respeto Cabrón Para después decir Que nadie puede contigo Que reando De qué cabrón Cabrón Hermano Y es lo que te digo Este videíto Es cabrón Los ojos te brillaron Cuando el brother Te grabó Ahí dejó de ser Un zapotetón Pero automáticamente Ya Ya Ahora hasta lo taggea Pero cabrón Pero ni una novela Televisa contigo Por eso es que te digo Que nunca te he contestado Por eso Porque me tirabas a mí Nunca te contesté Vino una persona Muy poderosa Y te pasó un teléfono En la cual Le acabas de faltar El respeto Y dice que yo Mandé un loco A hablar Yo no mandé a nadie Y cabrón Nunca te contesté Y después de eso ¿Qué pasó? Terminaste escribiéndome Porque vas a decir Que no Que no terminaste Escribiéndome Cabrón Pidiéndome disculpas Chicos Que tuvimos diferencia Yo nunca tuve Diferencia contigo Cabrón Si cuando Pepe Estaba trabajándote Cuando Pepe Estaba Mala mía De corazón Y Pepe Cabrón Te quería sacar adelante Y me enseñó La canción esa De mi perico Que es la única canción Buena que te he escuchado Y yo por bregar con Pepe Tiré ¿Qué te pusiste a decir? Arcángel Era que me lo estaba mamando Que estaba llamando ¿Cómo yo te voy a llamar a ti Cabrón? Si yo ni te conozco Jodía momia Con hambre Tú eres loco Cabrón ¿Entiendes? Pero lo tuyo es causar Revuelos Y te pones a decir Que tú llevas 3 a 0 Conmigo una chiva ¿Chiva de qué cabrón? Tú no sales conmigo cabrón Tú no tienes Cabrón Velocidad para rapear Tú no tienes Cambio de estilo Tú no tienes Y es lo que te digo Si no te gusta lo que te digo Tú Dependes De hacerme 500 videos Tú dependes De dedicarme Un año De mencionar mi nombre Todos los días Yo no Y tú me quieres hacer Que dar mal Pues habla la mierda Que vayas a hablar Tu carrera se va a hacer mierda Y sigue Y si no te gusta Tú no puedes decir Que yo no bajo Ni doy cara En mis problemas Tú estás muy equivocado A ti A ti te están orientando Muy mal Y si no te gusta Pues tú me dices Yo bajo Para Puerto Rico Y me voy a sentar En un lugar Que A un lugar Muy cercano Que tú te pasas Mamando Bicho Voy y me siento allí Con una sillita Una neverita Un par de felicitos A esperar A esperar A la momia Con hambre Para ver Si tú Si tú Marrianteo Mete cabra De verdad Y a mis fanáticos En verdad Discúlpenme Pero cabrón ¿Sabes? Por eso es que el hombre Bueno Para que después No se bañe Con su propia mierda Tiene que pensar Las palabras Que salen De su boca Eso es todo ¿Entiendes? Tú dices Que yo pasé Cabrón 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 Yo pasé Cabrón Ahí está el role Tuyo Cabrón ¿Quieres que te frontee Así también? Yo te frontee Con talento Y te frontee Con lo que no es talento También Yo soy de los pocos Que tú puedes decir La frontee Con talento Con talento Con talento Con talento Cabrón Que talento De que carajo Cabrón Pero na Ya Anuel sabe Que tú eres Fanático Bien cabrón Anuel lo que debe Es de mandarte Un care package Un care package De la ropa Real hasta la muerte Y ponerte a modelar Los que me están Escuchando Los movimientos Real hasta la muerte Vayan a la página De este cabrón Y digan Que él sería Un buen modelo De real hasta la muerte Clothing line Porque te lo vas A poner Papi Con un orgullo Cabrón Porque Eso es lo que tú has querido Cabrón Todo el tiempo Con razón Que tú hablabas Tanta mierda De él Lo querías conocer Cabrón Ya se te dio Yo es más Yo a ver Si me comunico Con Anuel Yo le voy a mandar Un DM Y le voy a decir Que te mando Un care package Un par de gorritas Un par de camisetitas Los tracking subs Y todo Para que te lo pongas Que dijiste ayer Y que te invitaron Y te pusiste una combi Que ni para tus paris Ni para tus videos Te he visto Cabrón Tú te compraste una combi Billioner Boy Club Para ir a ver A tu artista favorito Eso es lo que tú Tienes que decir Cabrón Que estabas viendo A tú A uno de los que Te hace vibrar A Noel doblea Cabrón Pero duraste un año Hablando mierda No y después dice Que bajó Y se disculpó Como un hombre Contigo cabrón Contigo A ti no fue Que te pidieron disculpas Lambebicho A ti no hay que pedirte Disculpas cabrón No no que papi Óyeme Te voy a poner en una Y como te atreves A hablarme de calle Que si lo otro Yo voy a ir Y me voy a parquear En un lugar Muy cercano Al que tú Te pasas mamando Bicho Porque tú no eres de ahí Y con esa Yo te voy a dejar Y ya Hazme tres tiraderas más Porque te voy a ayudar Dijiste que me hiciste Tres tiraderas Vayan Escuchen Las tres basuras Que hizo este La momia con hambre Momia con hambre Tú eres la única momia Que beben chúval Entiende cabrón Entonces tú vas a venir A decir que Que yo pasé De que cabrón Yo estaba número uno Los otros diez billboards Independiente Y eso que no podía hacer nada Y eso que no podía hacer nada Que yo voy a dejar Que yo voy para Puerto Rico Yo voy para la cancha de los dos Eso es home team Es de los dos La cancha Y donde tú te pasas Limpiando el banco Esa es la cancha Mía Foto me dice Si le quiere meter gasolina A esto de verdad Te quiero mucho Al público Y nada Viste que yo no tengo Que hacerte una canción Imagínate que yo te baje Con este flow Cabrón Dos mil setenta Imagínate que yo te baje Con un flow Cabrón Con una Cabrón ¿Qué te pasa? Pero tú eres loco Ya Agárrate ahí